Tenemos el antídoto, tenemos la vacuna frente a la extrema derecha, es más Madrid, e indudablemente tenemos a la mejor persona posible para aplicar esa vacuna, que es una doctora de la sanidad pública madrileña, madre de familia, una dirigente política como la Copa de un Pino. Os dejo con ella la candidata de más Madrid, la próxima presidenta CONAV de la Comunidad de Madrid, Mónica García. Cada vez que nos reunimos con más gente, cada vez que vamos a ver más municipios, cada vez que vamos a ver más asociaciones, nos damos cuenta de la riqueza que tiene Madrid, de la riqueza que tiene la Comunidad de Madrid, de la capacidad y del talento que tenemos ahí, y que lo único que necesitamos es quitarnos ese tapón que se llama Partido Popular, que no nos está dejando desarrollarnos. La política de lo cotidiano, la política de lo importante, es lo que realmente ahora está siendo ese acicante contra la política de la verbena, la política de la propaganda, la política de la confrontación. Nos hemos preocupado por la salud mental, nos hemos preocupado por las 32 horas, nos hemos preocupado por la ecología, somos una fuerza, estamos atravesada por lo verde, que estamos atravesada por el feminismo y por la justicia social, nos hemos preocupado por la conciliación, nos vamos a preocupar por las residencias de mayores, vamos a cambiar ese modelo absolutamente vendido a esos fondos buitre y ese modelo de low cost, nos vamos a preocupar por nuestras aulas, nuestros niños, nuestras niñas, para que realmente la libertad venga y la libertad de oportunidades venga desde que los niños van a una escuela infantil. Nos vamos a preocupar por esa desigualdad, esa brecha que corta Madrid de norte a sur y de este a oeste y estamos en el 150% para intentar que a partir del 4 de mayo tengamos un gobierno decente que mire al futuro, que mire al siglo XXI y que seamos capaces de darle un giro de 180 grados. Así que nada, muchísimas gracias, nos vemos pronto, nos seguimos viendo, ánimo y estamos a esto de conseguirlo, solo hay que convencer a 10, 20, 30, 40 vecinos para que seamos los que consigamos este cambio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!